A ver, las manitas de arriba, las manitas de arriba, sí, yeah Eso Amarme como tiempo es complicado ¿Cómo dice? Pensar como te pienso es un pecado Pensar como te pienso es un pecado Mira como te pienso es un pecado Pensar como te pienso es un pecado Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagas el sol para hacerte tu amanecer Palabra en portuguesa, mentira en francés O bajar la luna hasta tus pies Y solo quiero darte un beso Y solo quiero darte un beso Cantar como a cantar tus miedos Quiero que no te falte nada Y solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor en la lugar Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta bien y yo no confiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagas el sol para hacer tu amanecer Palabra en portuguesa, mentira en francés O bajar la luna hasta tus pies Y solo quiero darte un beso Y solo quiero darte un beso Y solo quiero darte un beso Y yo daré a ti en mi mañana Y solo quiero darte un beso Y yo daré a ti en mi mañana Y solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Y solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Y solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Y solo quiero darte un beso 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 ¡Gracias!